El que se adhirió entra a este esquema donde el gobierno federal va a destinar todo el esfuerzo, todos los recursos, todo el compromiso a garantizar las condiciones que permitan servicios de salud y medicamentos gratuitos. El que decide que no se adhiere o que se adhiere a medias, pues obviamente no puede participar de este esquema solidario y tendrá que buscar la manera en que, en el marco de su responsabilidad, estatal pudiera, si así lo desea y ojalá lo desee, garantizar la protección a la salud de manera gratuita para los ciudadanos de la entidad. ¿Es como no haberse adherido? La ley es de aplicación general, por eso es una ley general, la ley general de salud, y entonces tiene que haber especificaciones legales para todas las condiciones, pero como lo hemos dicho, como lo ha dicho el presidente, en esta idea de que las cosas se hagan por convencimiento, nosotros no hemos pretendido buscar ningún recurso de tipo judicial que impusiera este modelo, lo hemos buscado por concertación, por convencimiento. Para nosotros los beneficios son muy obvios, suponemos que para la población es muy obvio que tener servicios de salud y medicamentos gratuitos es lo ideal, pero la decisión la tienen que tomar ellos.